San Diego Prepárate Domingo 27 de Mayo Llega Y ve la cumbia 2018 Y ve la cumbia 2018 Todo el ritmo y todo el sabor De Grupo Cañaveral Le costaba de pensar Que un amor voliera tanto Que en espinas de dos Tu crees que es porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Margarita, la diosa de la cumbia No te asombres si te digo Lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón El teléfono, teléfono, no es En mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi con ton ton Celso Piña y su ronda a Bogotá La cumbia se fue sana Ya que baila con ganas La cumbia se fue sana Ya que baila con ganas Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cumbia Nuestra, nuestra cumbia Jenny and the Mexicas Ahí va la niña por el boulevard Llorando al mes de enero Llegó el invierno como un criminal Robando su receta También contaremos con la presencia Del reconocido chef Mario Medina En el SDCCU Stadium 9449 Friars Road en San Diego Fuertas abren a las 3 de la tarde Oletos de preventa En ticketweb.com Oletopia.com Y prospera dentro de González Northgate Markets Más información 619-520-3535 Y de la cumbia 2018 Traído a ti por Anakin Entertainment Y de la cumbia 2018